un cultivo de fresas miren qué bellas fresas y así es como se recoge las fresas para cogerlas se doblan así se dobla el tallo se coge de aquí y suena clic y desprendida vamos con la siguiente se coge se dobla prende el tallo y desprende vamos con otra esta no debe estar roja 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 por todos lados se dobla se dobla se prende de aquí y suena clic otra se dobla se prende aquí y clic y desprende fácil se dobla y se desprende se dobla y se desprende y este es el cultivo de fresas y 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